El periódico El Heraldo y la Universidad del CEIPA presentan Empresarios que se toman la vida con poder y carácter A los 14 años monté una fábrica, entre comillas, fábrica de hacer bloques de construcción Nosotros le vendimos en conjunto con un amigo el quinto piso del Hotel Cadavia Los bloques que existían en el Hotel Cadavia se los hicimos nosotros En un patio muy cercano al Parque La Electrificadora Y ahí contratamos a dos personas y hicimos los primeros bloques a los 14 años Esa fue mi primera empresa como tal Pues con ganas de trabajar y hacer cosas diferentes Ya yo antes había vendido bolas de golf y guantes para poder tener plata Para poder jugar y poder ir a los torneos Y un día la hermana del amigo estaba construyendo el edificio Y habló del bloque y no había quien se lo hiciera Le dijimos nosotros, nosotros lo hacemos Entonces alquilamos las máquinas, conseguimos el cemento, el bloque, la arena Y fabricamos unos bloques de construcción Bueno, experiencias, todas las experiencias han sumado Por ejemplo, yo fui vendedor de vajillas de puerta en puerta Durante dos años Y eso me fortaleció mucho porque era la venta en frío Tocar la puerta en una casa, te cerraran la puerta en la nariz Otras te atendían muy bien Entonces eso te da una fortaleza y un aprendizaje Pero integralmente, que no tiene nada que ver con el negocio de carros Porque eso sí me ha dado muchas cosas positivas Cuando sembré algodón Me dio una estructura de formación importantísima Porque uno era conductor, contador, mecánico Porque tenías que coger las máquinas y los tractores Y tenías que llevarlos a soldar a los pueblos Entonces aprendes de soldadura, aprendes de hierro De trabajar con 600 personas Que eran las que recogían el algodón De las 300 hectáreas que sembrábamos Entonces esa sumatoria de cosas Te da una estructura de organización propia Y tu oficina es el carro Entonces esa fue una experiencia que me enriqueció mucho Para fortalecerme como lucha física Porque hay mucho trabajo físico Y además como persistencia y manejo de muchas cosas sin saberlas El caso de Autonorte que se inició en 1992 Iniciamos con una persona, una secretaria Un lavador de carros Una persona de repuesto Y yo éramos cuatro personas Hoy somos 388 Y son 23 concesionarios que manejamos en el país Se manejan desde esta oficina Ese existe en el tema agropecuario También formo parte de una palma africana Tenemos un cultivo de palma africana Hacia la Gloria Cesar Y los negros agropecuarios de la familia También subsisten Que lo maneja un hermano Lo demás, por ejemplo En algún momento Tuve una pequeña fábrica de productos Cuando cerraron las importaciones de vehículos En el año 87 por ahí Tuve una planta de productos químicos Que hacíamos unas siliconas para los carros Y una cosa que se llamaba Tectron Que servía para impermeabilizar las telas Y le vendíamos ese producto a Coltejer Y a Fabricato Entonces yo fabricaba eso De una fábrica Un productor americano Me vendía la base La mezclábamos La empacaba aquí en Reticol Y la vendíamos al de Tal en las Olímpicas Eso era interesantísimo Lo que pasa es que los otros negocios Crecieron más que ese Y simplemente ese se fue durmiendo Y no le puse la atención Porque no era el negocio Estos negocios eran más importantes que aquellos Pero era un negocio que era autosostenible De eso podía vivir uno Pero no era el volumen que queríamos hacer Era tan aventurado Que para ustedes Los que son futuros empresarios Tan aventurado Que yo vendí mi casa y mi carro Que eran mis ahorros Y los tres pesos que tenía en el banco Y se lo metí al negocio Por supuesto antes Hice un estudio De la proyección automotriz De la competitividad del vehículo Fuimos a otro país Yo me paré en el área de servicio A ver qué tal eran los vehículos Y una vez que vi el potencial De otros países Cómo se vendía el carro Pues me arriesgué con todo A hacer eso Era muy joven también La marca no se sabía Ni siquiera cómo decir O sea no sabía Como se decía Hyundai Entonces era un proceso Totalmente desconocido Y que nada Importamos los primeros vehículos El punto de equilibrio Tenían que ser Cinco carros al mes Y afortunadamente Pues desde el primer mes Vendimos más de cinco carros Y se fue multiplicando Y al día de hoy Que hemos vendido Alrededor de 50 mil vehículos De estudiante También trabajé Los otros dos años En la universidad Cuando no fui Vendedor de De vajillas Fui vendedor De un almacén de ropa Que se llamaba Moda Mario Y ahí trabajé Dos años Vendiendo ropa Y enseñando a la gente A usar un vestido entero Etcétera Etcétera Entonces ahí Tuve una oportunidad De mucho aprendizaje Con una familia italiana Que conocía muy bien El negocio Posteriormente En el tema de transporte Por supuesto Eso es lo que hacemos Con el sector automotriz Ahí ha habido Todas las oportunidades Que se abren Y se cierran Ponen Se abre el mercado de taxi Se cierra el mercado Se abre el de camiones pesados Lo cierran Abren el de camiones livianos O sea Estos son negocios Supremamente Cambiantes Y que tienes que estar Moviéndote Permanentemente Porque las reglas Estatales Te cambian Y pueden favorecer A la competencia Con la baja de impuestos O con la subida de impuestos Para el otro Entonces hay que buscar Siempre ese huequito Y ese nicho de mercado Donde uno se pueda meter Básicamente Lo que uno tiene que hacer Es procurar Constantemente Montarse Como si fuera un helicóptero Y ver Desde arriba Tu empresa Tu competencia El país El mundo Y mirar Como se está moviendo Para ver Como te anticipas A esos hechos Y que pasa Cuando Cuando el mercado Se cae Entonces en muchas ocasiones Este un Una Son Mercados fluctuantes Porque la automotriz Como la construcción Son bienes Importantes Para los colombianos Y Cuando se golpea el uno Normalmente se golpea el otro Cuando los ciclos bajan Uno tiene que estar alerta A ver Como va a suplir Esas ventas Que no va a tener Con la venta de carros Entonces de pronto Especializarse En otra área Del mismo sector Que te puede Mantener la compañía Para que puedas Mantener los empleados Y no tengas que estar Sacándola Y adaptársela rápidamente Pero básicamente Lo que hay es que estar Supremamente alerta Hoy en día Los jóvenes Con esta cantidad De De equipos Y de Y de información Todos los días Cambia el mundo Siempre había cambiado Lo que pasa es que La comunicación Antes se enteraba Uno mensualmente O cada 15 días Y ahora te enteras Al instante Entonces yo creo que La capacidad que tiene Que tener la gente Que está saliendo hoy Al mercado Empresario Es que tiene que estar Supremamente alerta Pero sin olvidar Las bases Pues Una empresa Tienes que tener Una disciplina Supremamente Clara Tienes que gustarte Lo que haces Y tienes que tener Una gran persistencia En conseguir tu sueño Hay que tener un sueño Pero el sueño Tienes que ver Si es viable Porque uno no puede Salir a buscar la plata Donde no la tiene Y O si la tiene Arriesgarse Sin saber Si el sueño Es viable Una vez que uno Tenga claro Que el sueño Es viable Haciendo Un estudio Y el estudio Lo debe hacer En lo posible Uno mismo Porque uno es el que sabe Que es lo que quiere hacer Y como lo quiere hacer Y si no Buscar ayuda Con profesionales Una vez que uno Tenga el sueño Hacer el menor crédito Posible Buscarse el capital Empezar de pequeño Irlo creciendo A medida que el negocio Va creciendo Y no sacarle las utilidades Por muchos años Para que el negocio Se pueda fortalecer Una vez que se fortalece La empresa La empresa dará Para vivir mejor Y para pobrezar Y para tener ese sueño Del dinero Que es un resultado final De una buena gestión Y no puede ser El objetivo de la gestión Porque uno cuando está arrancando De pronto cualquier persona Dice No es que voy a hacer mucha plata No se trata de hacer plata Porque entonces no va a ser empresa Se trata de hacer empresa De construir algo Que le dé valor Al resto de la gente Que le dé valor A la comunidad Donde trabaja A tu gente A tu empleado A tu familia Y el dinero Es el resultado de eso Y con ese dinero Crece la empresa Y disfruta seguramente Muchas cosas Pero además Te da la posibilidad De generar más empresas Y eso es lo que desea Pero definitivamente Es clave Tener claro el objetivo Y no creer Que el objetivo Lo va a conseguir A las 8 de la mañana Puede que tenga suerte Que lo consiga rápidamente Pero es una lucha constante Y el día que creas Que ya lo conseguiste todo Pues tienes que volver a comenzar El periódico El Heraldo Y la Universidad del CEIPA Presentaron Empresarios que se toman la vida Con poder y carácter Qu tomorrow Noticias Community Tacos Que vivimos A la Universidad del CEIPA